hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí día más conmigo bendiciones para todas espero que se encuentren muy bien nosotros bien gracias a dios pues como vieron en el título del vídeo el día de hoy vamos a estar decorando nuestra sala ya miraron la entrada comedor también la cocina mil gracias por el apoyo en esos vídeos y si no lo has visto pues te invito a que los veas igual manera si es la primera vez en este canal el día de hoy te invito a que te suscribas este es un canal variado donde comparto un poquito de todo pues sin más nada que decir vamos a empezar con la decoración de la sala le voy a enseñar ahora el antes para que vean más o menos cómo está sin decoración y luego ya que vean la diferencia ya que miraron el antes lo primero que vamos a estar haciendo es cambiando las cortinas que están ahí esas están hermosas pero yo estuve recibiendo estas de la compañía nice town que como ya les compartí en el vídeo de la entrada ese mismo color y ese mismo estilo vamos a estar poniendo aquí en la sala porque quiero que todo tenga el mismo color para que sea así como más todo más neutral más como sincronizado no me llega la palabra que quiero buscar ahora pero ustedes saben cuál es sería en armonía esto para que tenga el mismo color ya que ahí tengo una entrada ya le voy a mostrar eso después creo pero tengo una entrada ahí que tiene una cortina de este color en la entrada de aquí también vamos a poner en la sala también para que todo tenga el mismo color para la que no vieron este vídeo de el comedor pues le voy a mostrar rapidito el estilo que yo estuve eligiendo en la parte de arriba es así con este estilo que si quieren lo pueden usar así solamente poner el palo y dejarlo así pero también trae este pedacito de tela que es para ponérselo aquí y formar un lacito como pueden ver aquí como un lazo o un nudo un estilo diferente este es el mismo que tenemos en el comedor ahora vamos a ponerlo en la sala yo le voy a poner el resto de los demás y luego le voy a mostrar cuando ya las cortinas estén colgadas y así quedaron mis cortinas les dejé las blancas por detrás para que queden así medias abiertas y se vea como entre el medio las que son más finitas me encanta el estilo que tiene la parte de arriba recuerden que ustedes si las ordenan pueden elegir entre diferentes tipos y ya que miraron cómo quedaron las hermosas cortinas pues les recuerdo que en la cajita de información va a estar el enlace además del cupón de descuento por si alguna de ustedes decide checar ya que son unas cortinas personalizadas que ustedes le pueden poner el largo que ustedes necesiten ya que en las tiendas a veces no se encuentran los tamaños que uno en realidad necesita en la casa ya quedan muy largas o muy cortas y así ustedes pueden elegir su tamaño que les quede chicas ahora vamos con los sofás les recuerdo que en el vídeo de compra le había mostrado estos foros de cojines al igual que estos en color naranja pues cuando los puse aquí juntos no me gustó la combinación porque ya que los dos colores son muy fuertes y mis sofás son oscuros pues no me gustó mucho lo que voy a estar haciendo es que voy a usar esto solo por el momento y luego ya cuando limpie la sala y acomode un poquito le voy a cambiar aquí a este color luego cuando vuelva a limpiar pues le voy a cambiar a este color así lo uso los dos en esta época de otoño que fue para eso que compré estos dos colores y si ustedes quieren ver cuando yo cambie las cosas pues síganme por instagram que por allá yo comparto los vídeos cuando hago pequeños cambios lo primero que vamos a decorar es el sofá más grande voy a estar usando esta sabanita que este home goods yo la tengo desde el año pasado pero siempre la tienen si ustedes les interesa vamos a poner este cojín en color naranja y este otro con la calabaza que este lo tengo desde el año pasado está muy lindo es en piedra y del otro lado voy a colocar este que es un diseño así como marmoleado de estos tengo tres pero solamente vamos a usar dos del otro sofá vamos a poner el mismo cojín con la calabaza luego este que es marmoleado o no sé qué diseño sea ese y uno color naranja en esta mesita voy a colocar esta bandeja con estos dos candelabros y unas velas en color naranja luego en la mesa del centro vamos a usar la misma bandeja que tenía aquí estas hermosas flores que las tengo desde el año pasado pero en la vi de nuevo en michael si les interesa ahí la pueden encontrar y ese jarrón es de inspire me home decor vamos a usar los portavasos que estuvimos haciendo y una vela en la parte de abajo voy a colocar estos libros y encima esta bandejita en forma de hoja con calabacitas adentro eso sería todo por el centro de mesa miren qué bonitas se ven las flores están hermosas si ustedes les interesan la pueden encontrar en michael's como les dije mis portavasos se los compartí en una manualidad y en la parte de abajo me encanta así simple con los libros y esas calabacitas pues del otro lado en esta mesita que tengo vamos a colocar esta bandeja encima de ella voy a colocar esta cúpula y también estas calabacitas que la transformamos en el vídeo de manualidades luego vamos a usar esta calabaza más grande que la tengo hace mucho tiempo es decir galer y la tengo incluso mucho antes de hacer vídeos y esta vela hermosa que no me decidía cuál usar pues la voy a usar las dos y voy prendiendo una un día y la otra el otro día pues aquí la vamos a poner y así quedaría esta mesita decorada miren qué bonita se ve la calabaza aquí le tengo el flash puesto para que vean los brillos pero aquí la pueden ver sin el flash que igualmente se ve hermosa así quedó esta área completa miren qué bonita se ve me encantan esos colores naranja luego en esta mesita vamos a decorarla con estas bases que la pueden encontrar en la tienda de inspire me home decor vamos a usar estas florecitas o espiguitas en color naranja solamente voy a usar tres como la botella es finita pues solamente vamos a usar tres y en la otra que la podemos usar de los dos lados pero la vamos a usar del lado que es más sencillito por el momento también vamos a colocar otras flores aquí pero estas son diferentes estas vienen de hobby lobby si les interesa así quedaron las dos bases que las dos las pueden encontrar en inspire me home decor del otro lado voy a estar colocando estos hermosos portabelas que si les interesan son de la tienda de los los son de la ferretería los yo los compré en línea vinieron los dos en un set por me parece 35 dólares más o menos bien económicos por el set de dos y encima le voy a poner estas dos calabacitas que hacen juego con la otra del otro lado esta mesita que hace juego con la otra la quería poner aquí del lado del sofá pero decidí ponerla más atrás hacia el lado del espejo que ustedes no habían visto ese espejo mi amor ese espejo lo compré por una tienda de instagram me encanta como queda ahí vamos a usar estas espigas en color beige y le vamos a dar color con estas que encontré en la tienda del 99 centavos solamente habían cuatro y me las traje las cuatro por 1.99 cada una pues así quedaron en este envase aquí en el frente del televisor vamos a poner este letrero que también fue una manualidad ahí debajo puse esas dos calabacitas que son de la tienda del dólar la pinté en color dorado y aquí en este ladito voy a poner esta bandejita para poner los controles que se usan aquí en la sala miren qué bonito se ve así sencillito ese mueble de la tv yo lo quiero cambiar pero todavía no he encontrado el adecuado que me encanta y aquí les muestro el resultado completo de mi sala chicas yo estoy en completo amor díganme ustedes qué les pareció esta decoración de otoño la verdad yo quedé enamorada de esos cojines naranja cuando yo le cambie los color verde también le voy a cambiar los las cositas que tengo en color naranja porque ya eso lo tengo comprado no es que voy a hacer un gasto extra y eso yo lo voy a compartir por instagram así es que síganme chicas para que vean cómo queda el color verde las que no tienen instagram pues no sé a lo mejor se lo muestre después cuando se lo cambien en un blog miren aquí está una vista de la sala completa para que más o menos puedan observar todo a la misma vez para que no me digan que todo está cargado o que hay muchas cosas eso depende del lado que ustedes lo vean y no es lo mismo cuando uno lo muestra en cámara que cuando uno lo ve en persona pues yo estoy encantada me encantó me fascinó me todo todo y todo pues a continuación les voy a mostrar más o menos en diferentes ángulos para que puedan disfrutar de esta decoración hermosa que yo estoy muy muy feliz gracias a dios por la oportunidad que nos dio de tener este espacio de cómo lo hemos ido transformando poco a poco con mucho amor con mucho con mucha paciencia porque a veces uno quiere hacer todo de un solo pero no se puede mis amores hay que ir poco a poco yo estoy muy feliz con el resultado pues déjenme en los comentarios cuál fue su parte favorita y bueno chicas hasta aquí el vídeo del día de hoy mil gracias por quedarse hasta el final espero le haya gustado tanto como a mí espero que a las que estén decorando para otoño le haya dado aunque sea alguna idea y a las que no decoran que me dicen en los comentarios que en sus países no decoran para otoño mil gracias como quiera por ver espero que le haya dado aunque sea una idea aunque no sea para otoño pues en vez de calabazas o cosas de otoño pues ustedes pueden utilizar lo que estén usando en sus países en este momento nos vemos pronto con la decoración de los baños si dios me lo permite mil gracias bendiciones feliz fin de semana y 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